Llega amor y amistad. ¿Quieres fiesta y no puedes salir del encierro? Disfruta en tu casa la primera fiesta virtual con shows en vivo para la comunidad LGBTI. Y más que una fiesta, será toda una experiencia. DJ César Cardoso mezclando lo mejor del crossover. DJ Fabiano con lo mejor del circuit. Shows en vivo. Drag Phoenix. Richard Cuellar. Lina La Celestina. Javi Rushi. Gerson Palacio. Sexy Gogos. Andrés Pérez. Macarena Corrales. Esteban Hernández. Bailarines. Jorge Castillo. Andy Ospina. Premios y una gran celebración. El Kiki Rosa llega a casa vía streaming. Sábado diecinueve de septiembre, nueve de la noche. Más información y tickets triple W Kiki Rosa punto com.